Padre acusado de incesto mata a su hija y al bebé de ambos de 7 meses. Un hombre que tenía una relación incestuosa con su hija, la asesinó, y también mató al padre adoptivo de esta, para luego quitarse la vida. El hijo de ambos, de 7 meses de nacido, fue hallado asesinado en otro estado, indicó la policía. Time informa que Steven Pladdle, de 45 años, había sido arrestado previamente por sostener una relación incestuosa con su hija Kathy Pladdle, de 20 años, con quien tenía bebé de 7 meses. El infante fue hallado muerto en la casa que compartían ambos en Carolina del Norte. Mientras, el resto de los cadáveres fueron encontrados en Connecticut. Escena de un crimen. La nota indica que la policía respondió a una llamada en la que reportaron un tiroteo en horas de la mañana, 8, 40 a.m. en New Millford, Connecticut. Al personarse al lugar encontraron dos víctimas dentro de un camión. Una de las ventanas había recibido un disparo, indicó el teniente Lorenz Ashtar Time. La policía estaba buscando la camioneta Honda de Steven Pladdle. Tras dar con ella, lo hallaron a él muerto dentro del vehículo en la localidad de Dover, Nueva York. Time expone que la policía aún no ha encontrado el móvil del asesinato. La madre de Steven Pladdle fue quien avisó a la policía luego haber tenido una conversación con su hijo, detalló Lorenz Capps, de la policía de Cneudale, Carolina del Norte. La policía informó que el menor fue hallado solo en la residencia. Mientras, en el vehículo se encontró a la hija del hombre, Katia Pladdle y a su padre adoptivo, Anton Difusco, de 56 años, dijo. Gracias. Gracias. i